gracias viña yo soy que me lo merecía nos vamos con la gaviota para ecuador no podemos pasar pero ahí está el escenario justo tuvimos la mala suerte que está el circo este anfiteatro que lleva albergando al festival de la canción de viña del mar desde 1960 es uno de los lugares más conocidos más simbólicos y más renombrado de la ciudad jardín este festival que en los últimos años se ha transformado más en una televisión pero que sin embargo es uno de los festivales que se resiste a morir por aquí hay una infinidad de artistas internacionales que han comenzado su carrera que el festival le ha servido como catapulta se los quería mostrar en su estado inactivo, por decirlo de alguna manera, sin gente para que ustedes logren dimensionar un poco lo que es la Quinta Vergara el famoso escenario de la Quinta Vergara desde la cabeza de viña del mar aquí está el túnel de los artistas desde acá cada artista ingresa al anfiteatro de la Quinta Vergara al momento de presentar su espectáculo en este espacio los artistas son agobiados por toda la prensa especializada que siempre busca fotografía y declaraciones exclusivas en el piso se pueden apreciar los nombres de los artistas nacionales e internacionales que han participado en el certamen del festival de viña o sea es como un paseo de la fama y es por eso que a pesar de que se parquean ahí abajo los carros, las camionetas, las manos ellos ingresan por acá hacia el escenario se llama el túnel de los artistas y por supuesto es control de acceso solo para personal autorizado este es la casa, el palacio que yo les comentaba el palacio Vergara que ahí funciona el museo de Bellas Artes acá está la casa, el palacio Vergara la casa de la primera familia de la Caviña del Mar y allá está el anfiteatro de la Quinta Vergara y alrededor sus jardines ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!